Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Viva Noticias que se transmite a través del canal 22 de Global TV, canal Viva Visión. También les recordamos que ustedes nos pueden seguir en internet www.canalvivivision.com, www.elciudadanonlared.com. A continuación les presentamos los titulares. Mónica Leder, hija del extraditado Carlos Leder Rivas, asistió a conversatorio sobre derecho internacional promovido por estudiantes de derecho del Ceres Sevilla. Empresa de consultoría contratada por el Viceministerio de Turismo, visita municipios del Valle para elaborar plan departamental de turismo. Con operativos en diferentes sectores de la ciudad, comando de policía local, busca prevenir la distribución y consumo de estupefacientes, se incautó bazuco, fueron detenidas dos personas. Profesional en veterinaria adelanta en el municipio campaña de esterilización de caninos abandonados por sus propietarios. Comandante de estación de policía Sevilla ya está adoptando medidas de seguridad con motivo de la Semana Santa. Con la Alcaldía Municipal se evaluarán otros temas de seguridad. 114 alumnos de la Institución Educativa Sevilla participaron de la convocatoria para el diseño de la ficha y eslogan Liceo Mixto 75 años. Semana Cultural involucró a toda la población educativa del Colegio San Luis en un año más de fundación. Diversos actos se cumplieron en la sede educativa. Veterinarios de la localidad adelantan diálogos con la Administración Municipal para la creación de la Junta Protectora de Animales. Profesor de Cátedra de Derecho Internacional y alumnos de octavo semestre de Derecho del CERES Sevilla efectuaron conversatorio con Mónica Leder. Veamos la nota. Una clase sobre Derecho Internacional Privado orientada por el profesional en Derecho Eduard Quintero a los estudiantes de octavo semestre del Centro Regional de Educación Superior CERES Sevilla dio la posibilidad para que viniera hasta nuestro municipio la hija del extraditado Carlos Leder Rivas. Una pregunta de un estudiante sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de colombianos en otros países conforme a los tratados internacionales con Colombia despertó el interés en los alumnos de octavo semestre de Derecho de conocer lo relacionado con el señor Leder Rivas a través de su hija Mónica Leder García. Fue una sorpresa de todas maneras para mí que alguien y más una institución como esta universidad como la Gran Colombia haya querido ser parte del proceso en el cual yo viviendo tantos años, lo mismo mi padre. Entonces pues nada, muy conmovida y muy agradecida por querer participar. La abogada Marcela Polanco, asesora jurídica de la joven Leder García, cursó sus estudios de Derecho como alumna del catedrático Eduard Quintero lo que permitió la comunicación y el compromiso de adelantar un conversatorio relacionado con las peripecias vividas por la primogénita del extraditado en su propia voz. Y durante 25 años, vamos a mirar por qué un colombiano está desamparado en el exterior. Ahora que tratamos, que estos estudiantes que están preparando para el futuro de los abogados produzcan una serie de documentos ante la justicia norteamericana, ante grandes entidades como la OEA, la ONU, la OTAN a efecto de que nos determinen en qué situación se encuentra Carlos Leder Rivas y cuál la vulneración de sus derechos. Un centenar de personas, entre educandos, profesores y particulares, escucharon con mucha atención lo expuesto por la asesora jurídica y luego la charla de Mónica Leder García, quien solamente ha podido ver en su vida tres veces a su padre. La cancelación de la visa para ingreso a los Estados Unidos sin recibir explicaciones. Telefónicamente cada mes habla con sus padres, Carlos Leder Rivas, en dos o tres ocasiones y no más de cuatro minutos. Nosotros, por el ser, tener un pariente con algún delito, no quiere automáticamente decir que nosotros también somos delincuentes o que vamos a ser parte de eso. Mónica Leder García desea volver a ver a su padre, que el gobierno de los Estados Unidos lo deje en libertad, ya que de acuerdo a sus abogados cumplió la pena impuesta y manifiesta enfáticamente que los hijos no pueden heredar los errores de los padres. Mónica Leder García, diseñadora de moda, recorre el país liderando una cruzada en compañía de su asesora jurídica, dando a conocer la compleja situación que vive en los Estados Unidos, su padre, Carlos Leder Rivas. A mi papá lo extraditaron cuando tenía cuatro años, ya lleva 25 años extraditada, entonces ni siquiera, no tuvo acceso ni siquiera a su familia. Entonces, ¿para qué tanta riqueza si al final del día estás solo en una presa, en una presa, en una celda? Entonces, y además lejos de tu país y lejos de tu gente. En el auditorio de la Cámara de Comercio se reunieron agentes culturales y turísticos de varios municipios del norte del Valle, con el fin de conocer aspectos del Plan Departamental de Turismo. Una empresa de consultoría contratada por el Viceministerio de Turismo está visitando distintos municipios del Valle del Cauca, con el objetivo de dar a conocer a partes del plan de desarrollo en el área turística que se adelanta para el departamento. Esto es un programa que está desarrollándose por encargo del Viceministerio de Turismo. Quienes quieren que tenga todos los departamentos un plan de turismo, para que tengamos un norte, para que sepamos cuál es la ruta por la cual debemos trabajar para que el turismo realmente se desarrolle. La coordinadora del estudio, encargada por el Viceministerio de Turismo Profesional, Marta Cruz Betancur, se reunió en el auditorio de la Cámara de Comercio de Sevilla con delegados de Casas de la Cultura de los municipios de Sevilla, el Dobio, el Cairo, el Roldanillo y unos pocos agentes de cultura y turismo de la ciudad que llegaron tarde al conversatorio, ante el desconocimiento que tenían del mismo. Hace muchos años venimos trabajando y pensando que qué bueno ser un departamento turístico, qué bueno beneficiarnos de todas las bondades que genera el turismo para la comunidad, para la localidad, para todo el departamento. Una muestra global de las fortalezas y debilidades que tiene el departamento en todos los aspectos inherentes al turismo, como lo son las ciudades, los monumentos, actividades artísticas y creativas, gastronomía, comercio, costumbres y tradiciones, industria, turismo natural, rural, ecoturismo, ofertas religiosas, deportivas, parques temáticos, se examinaron por parte de los asistentes que se refirieron en especial a la designación de Sevilla como uno de los 47 municipios colombianos considerados por la UNESCO en el 2011, Patrimonio de la Humanidad por el Paisaje Cultural Cafetero. Hoy estamos aquí mirando cuáles son las deficiencias, las oportunidades, las ventajas que tiene el departamento para desarrollar turismo y ya con esos elementos entonces podremos trabajar cuáles son las estrategias que vamos a tener. Con las visitas a los municipios del Valle del Cauca se pretende conocer más a fondo cada uno de los componentes turísticos que poseen y de qué manera se les va a posicionar en el ámbito nacional e internacional, a través de las herramientas legales del Plan de Desarrollo Departamental. La declaratoria del paisaje cultural cafetero es otro gran atractivo, la gente, la gastronomía, ustedes tienen comida riquísima, todo eso es llamativo para el público, tenemos es que organizarlo y tenemos es que trabajar en qué nos vamos a concentrar porque no le podemos apuntar a todo a la vez. Lamentablemente a nivel del municipio en algunas reuniones efectuadas por la Cámara de Comercio y empresas turísticas particulares con profesionales e investigadores expertos con respecto al tema paisaje cultural cafetero, la participación de la comunidad, organizaciones culturales y medios de comunicación no se ha tenido en cuenta y si hacen presencia no es por invitación de los organizadores de esas charlas informativas. En otros hechos, 440 papeletas de bazuco decomisadas, dinero en efectivo confiscado y dos hombres retenidos en operativos de la Policía Sevilla. Cuando se movilizaba en la vía Sevilla-Caicedonia, sector del Alto del Recreo, autoridades de policía del Distrito 3 que cumplían planes de registro y control ciudadano aprehendieron a un hombre de 24 años de edad, natural de Balboa Rizaralda, y quien tenía en su poder tres paquetes con 440 papeletas de bazuco. Así es, en la tarde del sábado 24 se logra la captura de dos personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes en pequeñas dosis, delito conocido como microtráfico. Los alucinógenos, 980 mil pesos y la persona retenida, se pusieron a disposición de las autoridades competentes que iniciaron los procesos judiciales respectivos. Son personas de 24 y 23 años a quienes se les encuentra en su poder más de 400 dosis de bazuco, dinero en efectivo, son puestos a disposición de la autoridad competente, y una vez se legaliza su captura son dejados con una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El capitán Eisenberg Ávila, comandante de policía de Sevilla, reveló que la fuerza policial bajo su mando continúa adelantando planes de vigilancia, tomando las medidas de prevención para combatir la fabricación y comercialización de drogas. Se logra este importante resultado en la lucha contra el microtráfico. En la misma vía, Sevilla-Caicedonia, frente a una empresa distribuidora de gas propano, unidades especiales de la policía que desarrollaban operativos en contra de la fabricación, distribución y consumo de estupefacientes, capturaron a un hombre de 41 años de edad, residente en el departamento de Risaralda, a quien le encontraron bazuco y 105 mil pesos en efectivo. En la vía que conduce Sevilla a Caicedonia, son sorprendidos en flagrancia, producto de la información de la comunidad. Igualmente, el cuerpo investigativo del tercer distrito de policía entregó a las autoridades pertinentes el ciudadano detenido con el dinero confiscado. Los planes de registro y control se extienden al sector comercial, barrios y al parque automotor que circula en la localidad. Es una lucha frontal contra el microtráfico, los allanamientos con la policía judicial, se continúan realizando las capturas en flagrancia en los allanamientos, las incautaciones de estupefacientes. Es una actividad que es permanente, es constante. Continuando en Viva Noticias, cruzada para erradicar la gestación en hembras caninas callejeras, tuvo este jueves su primera jornada. Veterinarios de la ciudad se unieron para cumplir esta labor. La proliferación de caninos callejeros en todos los rincones de la ciudad, generando en la comunidad diversas problemáticas y el rechazo de la contaminación a causa de sus heces y enfermedades, llevó a que la profesional en veterinaria Paula Andrea Gómez Pretelge, a comenzar una campaña con la intención de proteger a los caninos de los maltratos, golpes, a los ciudadanos de los accidentes, ataques, mordeduras y probables enfermedades infecciosas. La campaña se inició con la necesidad de la comunidad por la sobrepoblación que hay de perros y de gatos en las calles de Sevilla, que ya se está convirtiendo no solamente en un problema social, sino de salubridad, de seguridad de toda la comunidad. Un gran número de hembras perrunas en gestación multiplican la presencia de los pequeños canes que recorren calles, parques, andenes, sin dueño alguno, incomodando a personas que no quieren saber nada de las mascotas. La idea es empezar primero haciendo un control, la idea es seguir haciendo esterilizaciones cada dos meses durante este año y que toda la comunidad se vincule, los invitamos a que se vincule y nos apoyen porque es importante. El día de ayer se efectuó la primera jornada de esterilización de los canes cerrabundos, comenzando con 14 hembras que estaban en su mayoría próximas a parirre y unos 10 canes machos a los cuales se les realizó la esterilización. 14 hembras, la mayoría están en gestación, realmente creemos que es importante actuar ahora porque esos animalitos van a ir a la calle, después van a recoger la perrera, entonces pensamos que es preferiblemente eliminarlos antes, antes de que nazcan para que no vayan a sufrir todo lo que tiene la calle. Mediante una rifa efectuada por la doctora Paula Andrea Gómez Pretel y compañeros de la Cruzada, se adquirieron medicamentos y demás elementos necesarios para cumplir con esta tarea que esperan llevar a cabo cada dos meses. Nos hemos estado reuniendo con la comunidad doliente de los animales de la calle para acordar estas jornadas de esterilización, los médicos veterinarios del municipio estamos prestando la manobra totalmente gratis y los mismos ciudadanos están dando los recursos, solamente se van a incluir pues animales abandonados o callejeros. De esta manera la veterinaria sevillana se convierte no solo en la protectora de los canes vagabundos que existen en la localidad, sino que con su campaña vela por la salubridad de la comunidad, a quienes invita para que se vinculen con sus aportes a una labor en beneficio de todos. Y no solamente estamos disminuyendo animales callejeros, sino también estamos disminuyendo posibilidades de accidente de tránsito, enfermedades zoonóticas, ataques por mordedura de perros en las calles, basuras regadas, heces y orinas en parques y en vías públicas, peleas de perros callejeros en vías públicas, entonces yo digo que es un problema que nos compete a todos, hasta las personas también que no les gustan los animales, también debemos colaborar para que haya una disminución y ya no volvamos a ver tantos animalitos en las calles. Esta noticia es de su interés, el capitán Eisenberg Ávila, comandante de la estación de policía de la localidad, le hace recomendaciones a la ciudadanía sobre temas de seguridad con motivo de la Semana Santa. Velar por la seguridad personal, las viviendas, establecimientos comerciales y vehículos, es la invitación del comandante de policía Sevilla, capitán Eisenberg Ávila, a los habitantes de la localidad en la Semana Mayor. En el preámbulo de la Semana Santa, pues está adoptando el dispositivo necesario para garantizar el normal desarrollo de estas actividades propias de la Semana Mayor. El alto oficial le informa a los ciudadanos que el personal adscrito a la estación está desempeñando diferentes acciones encaminadas a brindar tranquilidad y seguridad a los residentes en el municipio, extensivas a los visitantes que procedentes de otros lugares del país, vienen a vivir con recogimiento y fe nuestra Semana Santa. La policía de Sevilla está estructurando ya el dispositivo para cubrir todos los eventos propios de la Semana Mayor, pero aprovechando la oportunidad quisiéramos invitar a la comunidad a adoptar de manera propia algunas medidas, algunas recomendaciones para evitar la comisión de algunos delitos que son propios, donde se presentan esta clase de congregaciones, de multitudes, evitar de pronto llevar elementos pequeños que pueden ser objeto de fácil, que fácilmente pueden ser sustraídos por los delincuentes, sus motocicletas, sus vehículos, dejarlos en lo posible, en parqueaeros, vehículos muy bien cerrados. Si nos vamos a sentar de nuestra residencia por algún tiempo prolongado, quizá recomendar a los vecinos porque son momentos propicios para los delincuentes y de esta manera minimizar las posibilidades de que los amigos de lo ajeno hagan sus fechorías en el municipio durante esta Semana Mayor. Con las autoridades administrativas de la ciudad se analizan las disposiciones que se tendrán en cuenta durante cada día de los días de celebración de la vida, pasión y muerte de Jesús y el cumplimiento de los actos litúrgicos. En otras noticias, la imaginación constructiva de los alumnos generaron ideas y conceptos productivos alrededor del diseño del afiche y eslogan sobre el aniversario del Liceo Mixto 2012. El pensamiento creativo y la inventiva de los alumnos de la Institución Educativa Sevilla se puso a prueba en la convocatoria que las autoridades educativas de este establecimiento le hicieron a su comunidad con el objetivo de crear un afiche y eslogan para celebrar el 75º año de fundación del Liceo Mixto. Los términos y condiciones exigidos, descripción del afiche y el eslogan, trabajos inéditos y originales con sentido de imagen institucional, teniendo en cuenta la huella histórica del Liceo Mixto, se observaron en cada uno de los 114 bocetos presentados a los tres miembros del jurado calificador, encabezados por el maestro en Artes Plásticas y Restaurador de la Universidad Nacional Sevillano, Henry González, y los profesores de la Institución Álvaro Sánchez del Área de Artística y la licenciada en Sociales, Amparo Gutiérrez. Hubo una muy buena acogida por parte de los estudiantes, tuvimos un total de 114 propuestas presentadas por ellos. El jurado hizo una lección, se realizó en el día de ayer, fueron dos profesores de la institución y una persona de aquí de Sevilla dedicada a la pintura, un maestro que conoce mucho el tema y entonces hubo un consenso entre los tres. El mayor número de estudiantes inscritos en el concurso pertenecían a los grados séptimo y octavo y algunos representaban a los grados 10 y 11 del colegio, jóvenes que demostraron gran sentido de pertenencia para el establecimiento educativo en el que cursan sus estudios secundarios. Este afiche ganador fue el que va a representar ya el 75 aniversario de aquí en adelante a nivel publicitario. El profesor Víctor Manuel Gómez, integrante del comité encargado de las actividades para la celebración aniversaria de los 75 años de creación del Liceo Mixto, manifestó que los jóvenes participaron con variadas propuestas alusivas al colegio, empleando todos los elementos que componen la institución como planta física, corredores, patios, aulas de clase, momentos históricos vividos durante el funcionamiento del liceo, personalidades que han hecho parte del segundo establecimiento educativo de bachillerato más antiguo de la ciudad. Habían unas bases muy establecidas para que el afiche cumpliera con ciertos parámetros y con base en eso se hizo una escogencia que consideramos fue la adecuada, una lección muy buena por parte del jurado y vuelvo y repito, las propuestas fueron muy creativas, excelentes en su mayoría y la ganadora pues recogió todo lo que se pretendía. La joven Blanca Dorani Oviedo, estudiante del grado 11, fue la ganadora del concurso resaltando en su boceto el escudo del colegio, recordando que la importancia de la identidad del Liceo Mixto se basa en los valores, principios y superación permanente de directivos, estudiantes y profesorado. Le agradezco a los profesores y al rector que se empeñaron en cómo mejorar los estudiantes en un concurso de los que mostraran su talento, entonces pues me pareció chévere y no solo por el premio sino porque me gusta mucho dibujar. Este primer lugar se hizo acreedor a un premio de 300 mil pesos, el segundo y tercer lugar lo ocuparon Melina Franco y Jadi Joana Mora, respectivamente, destacando el valor creativo de las estudiantes liceístas camino a la conmemoración del 75º aniversario del Liceo Mixto. Y para concienzar, promover campañas educativas y culturales que despierten el espíritu de amor hacia los animales útiles al hombre y evitar su abandono es tarea de las Juntas Protectoras de Animales. La Ley Quinta de 1972 reglamentada por el Decreto 497 de 1973 ordena la creación en todos los municipios de las Juntas Protectoras de Animales, dirigidas por un comité integrado por el alcalde municipal, el párroco, el personero municipal o sus delegados, un representante de las directivas de los centros educativos locales y del secretario de Agricultura y Ganadería del respectivo departamento. Personas que por su interés en los objetivos de las Juntas Protectoras de Animales podrán solicitar ser miembros con voz pero sin voto en las decisiones de la Junta. El artículo 3º del Decreto 497 de 1973 que reglamenta la ley contempla malos tratos a los que someten a los animales, un total de 21 infracciones violatorias de este hecho, como mantenerlos en lugares antihigiénicos que impidan la respiración, movimiento, descanso, trabajos excesivos, golpearlos, mutilarlos, causarles heridas. Los veterinarios asentados en nuestro municipio encabezados por la profesional Paula Andrea Gómez Pretelt ha venido sosteniendo reuniones con funcionarios de la actual administración con la firma e intención de crear, conforme a la ley, la Junta Protectora de Animales. Bueno, si ellos han asistido a algunas reuniones, nosotros propusimos de que se creara la Junta Defensora de Animales del municipio que por ley, la Ley Quinta de 1972, todos los municipios deben tener su Junta Defensora de Animales, estamos esperando porque eso ya les corresponde a ellos. Asimismo esperan que la Alcaldía Municipal destine un lote de terreno para que se convierta en coso municipal, lugar en donde se puedan llevar los animales callejeros. Tratar de gestionar con ellos el coso municipal, porque los animales que queden sectorizados y esterilizados, la idea es que vayan a un lote o algo así y no estén deambulando en las calles, pero eso es con tiempito y más adelante porque pues todos los procesos son demorados. El trigésimo aniversario de creación del Colegio San Luis se conmemoró con la Semana Cultural y la integración de profesores, alumnos y padres de familia. Los 30 años de fundación del Colegio San Luis tuvo como los años anteriores ingredientes especiales, siendo actores de todos los eventos programados, padres de familia, alumnos, profesores y directivos del establecimiento de educación. La Semana de la Cultura es el eje central de la celebración del 2012. Con actos artísticos, deportivos, feria de la ciencia e integración de la familia sanluisiana, una reunión de la población educativa y familiares se cumplió en la noche de ayer jueves en la sede del plantel en la que los estudiantes hicieron gala de la creatividad artística en cada una de las representaciones y caracterizaciones, en esta oportunidad, de las tradiciones y costumbres de los pueblos de América Latina. Trabajo realizado por cada grado educativo de la institución. Que estamos celebrando nuestro trigésimo aniversario de fundación y como siempre es tradición en el colegio, hacemos una semana de eventos culturales. La orientadora en educación, Alba Lucía Gallego, dijo que los actos de conmemoración se han efectuado de manera positiva e hizo referencia al énfasis que en las áreas de artística y el inglés impulsan en el pensión académico. Estamos mostrándole a los padres de familia y la comunidad que se quiso integrar, a la cual estuvieron invitados todas las personas que querían venir en el día de hoy, les estamos haciendo una muestra de expo latino. Cada grupo está mostrando un país, sus costumbres, su cultura, sus platos típicos, sus trajes típicos, sus bailes y sus insignias patrias. Los resultados obtenidos en las pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICPES, por parte de los estudiantes, es otra de las fortalezas que tiene el Colegio San Luis. El colegio maneja dos énfasis. Más énfasis en artística, por eso siempre hacemos estos muestreos artísticos y es de manera permanente, muchas veces al interior y otras veces para mostrárselo a la comunidad educativa y el énfasis en inglés que ha dado muy buenos resultados, gracias a Dios, en las pruebas y cifras se ve el resultado con muy buenos promedios. Niños, jóvenes y padres de familia compartieron junto a los docentes y directivos una noche plena de actividad lúdica y recreativa. Bueno, y de este modo llegamos al final de la emisión, no sin antes mandarles un saludo a los sevillanos alrededor del mundo que nos siguen en internet, un saludo muy grande para ellos y a ustedes muchas gracias por su compañía, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!